La región de Atacama cuenta con una variedad de atractivos turísticos y el Ministerio de Obras Públicas, consciente de eso, se ha preocupado de mantener en buen estado toda la conectividad vial de la región. Desde la cordillera y su ruta de los 6.000 hasta el borde costero con hermosas y paradisíacas playas que bordean un impetuoso desierto cuya aridez se contrasta con sus dos fértiles valles cargados de historia y ricos en productos de la zona. Pero es en el desierto donde se encuentra la ruta o circuito de los 33, uno de los atractivos más visitados por los turistas en los últimos años. A través de la ruta C-351 llegamos hasta la mina San José, lugar donde se encuentra el centro de interpretación con muestras de fotos y videos y una de las tres cápsulas fénix que recuerda la experiencia vivida por los 33 mineros que quedaron atrapados por 69 días a 700 metros de profundidad. Las obras de conservación consistieron en un tratamiento asfáltico de capsule de 8 metros de ancho con base granular de 12 centímetros de espesor más base nivelante, además de la limpieza de faja en toda la extensión incorporando al sector elementos de seguridad vial como señalización vertical, demarcación y tachas reflectantes. Además se consideraron dos sectores de parada en el acceso a la mina San José con partidas medioambientales definidas por la flora nativa y arqueología. El gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y su dirección de vialidad le ha hecho una conservación a la ruta C-351. Tiene una longitud aproximada de conservación de 50 kilómetros con una inversión aproximada también de 4 mil millones de pesos. El conservar esta ruta significa también darle mayor seguridad a las personas que transitan por ella. Con obras como estas entregamos más y mejor conectividad para la región de Atacama.